La coalición ambiental ha hecho una lista de aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Nosotros no estamos diciendo no la hagan, lo que le estamos diciendo es expliquen, pónganse a la vista de la gente y no acusen a las personas que están haciendo estos cuestionamientos de ser enemigos, de ser personas que no quieren la seguridad del país, de ser, como lo decía un diputado, que todas las personas que... A ese punto llegó la presidencia del Congreso a decir que todos los que se opongan a cualquier medida de seguridad son cómplices de los delincuentes y los... Del crimen organizado. Y del crimen organizado. No, hombre, seamos serios. Bueno, estas son las cosas. Mire, aquí ustedes, tal vez nos explican un poquito la primera página, ingeniero Oscar, tal vez el ingeniero nos dice, ahí dice, ustedes dan algunas características de las Islas del Cisne. Área natural con ecosistemas únicos en el planeta y especies, aves reptiles, peces y arrecifes coralinos. Distancia de tierra firme, 250 kilómetros, yo me corrijo, yo había dicho 150. Disponibilidad de agua para 2.000 privados de libertad de guardia penitenciaria, cero galones. Cero. Lo que estaba mencionando el arquitecto. Esa fue una lista preliminar. Esa es la lista a ojo de buen cubero. De lo que, las carencias del lugar para poder hacer el proyecto. Le damos unas, le damos así salteadas. Disponibilidad de energía eléctrica. Ni una. Ni una. Sistema de tratamiento de aguas servidas. Ni una. Sistema de recolección y disposición de residuos sólidos. Ni uno. Suelo fértil para producir alimentos. Quiero. Sistema de almacenamiento de aceite y combustible. No hay. Dijeron hoy que iban a usar los tanques viejos que habían dejado los norteamericanos ahí para almacenamiento de combustible. Bueno, hay que revisarlo. Viviendas alternas para custodio y personal. No hay. No hay. Casas para recibir familiares y abogados. No hay. Costo de transportación desde la isla, desde la ciudad de La Ceiba, 3.000 lempiras por persona, aprox. Y de vuelta, ¿verdad? Disponibilidad de arena para hacer mezcla con cemento. No hay. No hay en el sitio. ¿Hospital o clínica para una emergencia? No hay. Si hay una tormenta tropical o un huracán, ¿las posibilidades son altas o bajas? Muy altas. Muy altas. ¿Posibilidades de ser inundadas por olas de 3 metros en caso de un tsunami? Sí, correcto. No, una tormenta tropical. Una tormenta tropical. Y el 60% de la isla, la altura promedio está entre 3 y 6 metros. O sea que está supeditado a ser inundada constantemente. Y ahí hay un dato interesante, que las islas están, lo sabemos porque en la coalición de geólogos, ahí convergen dos placas tectónicas, la placa del Caribe y la placa del Norte. O sea que también hay riesgo de sismos. Sí, es una zona sísmica. Está en un abismo. Sigamos, no me quiten la lista. Aquí estamos, vamos a irnos hasta el final. Esto está sabroso. A ver. ¿Qué pasa si llegan narcos y llega un ataque por alta mar? ¿La capacidad de reacción es alta o baja? O sea, si ellos tienen un destacamento de 500, un batallón de 500 personas. ¿Van a tronar ahí? Se van a ver en la madre, pero ellos mismos se han manifestado. La alta disponibilidad de recursos ilimitados del narcotráfico. Exactamente. Más bien, ellos están en desventaja. Y miren el número 20. Posibilidad de ser atacados por grupos relacionados con tráfico de drogas, 100%. El costo por privado de libertad, un millón de lempiras calculado, solo en la infraestructura. Inicial. Por cada privado de libertad, se está haciendo una inversión de un millón de lempiras. ¿Qué harían los ambientalistas con un millón de lempiras en esa isla? Nosotros hicimos una propuesta al gobierno para generar 10 mil empleos. 10 mil empleos para evitar el tema de los incendios forestales para el próximo año. No fuimos escuchados. Y gastábamos más o menos como 100 millones de lempiras al año. Aquí están los otros, la segunda página. Destrucción de la integridad de los ecosistemas garantizada. 100%. No va a haber más pájaro bobo, no va a haber más... Al remover la cobertura forestal, se altera todo el ecosistema. Se pierden las especies de reptiles y aves. Con solo cercar e iluminar la zona de seguridad, usted ya desubica, no duermen los pájaros, se desubican los crustáceos para poder dirigirse al mar cuando recién acaban de salir de sus huevos. O sea, prácticamente destruyen la isla solo con iluminarla. En el estudio que hicieron esta misión oceanográfica que les mencionaba de la señora Earl, planteaban que por introducción de animales de tierra firme había plaga de roedores y que por eso habían gatos en la zona. Y se habló durante mucho tiempo de vacas y cabras que habían crecido en estado salvaje en esta zona precisamente por introducción. ¿Qué pasa cuando llegan seres humanos y traen animales domésticos en un ecosistema tan precario como este, ingeniero? Van a ser objetos de... o son depredadores o son víctimas. Y puede también adaptarse, pero ahí depende de las condiciones también climáticas de la especie, porque recuerde que cada especie vive de acuerdo a temperatura, a condiciones de humedad. O sea, la situación ahí, lo que ha sucedido con las cabras que se han quedado, que hay que sacarlas porque sí están causando un impacto por la remoción de los pastos, que son muy pocos, pero ahí hay una población pequeña de cabras en la isla, muy pocas. Y dos gatos. Y dos gatos. Pero machos. Miremos y son machos, o sea, qué bueno porque no se reproducen. Pero solo quiero que vean lo siguiente, según la coalición ambiental, para poder haber hecho un estudio completo de las Islas del Sistema, se necesitaron por lo menos dos años. Dos años, correcto. Y no han transcurrido dos años desde que se hizo. El gobierno ha mencionado que se ha involucrado al menos un grupo de 40 personas en este estudio. ¿Han tenido ustedes a la vista el estudio de impacto ambiental, sí o no? No. ¿Debería demostrarse el estudio de impacto ambiental siguiendo las normas internacionales de impacto ambiental independientemente de que la obra sea de alta seguridad o de seguridad del Estado? Entendemos que hay un tema de seguridad, eso es lógico. Lo que no entendemos cuando aquí una licencia ambiental, un estudio de impacto ambiental es secreto de Estado. ¿Qué es lo que no entendemos? 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 ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que entendemos?